Saludos y gracias por acompañarnos y conectar con la revista de medicina y salud pública. El cáncer cervical es el tercer cáncer que más afecta a la mujer a nivel mundial y en Puerto Rico hay un gran esfuerzo por continuar orientando a las mujeres para prevenir el cáncer cervical. Así que tenemos un gran panel hoy. Voy a presentar a nuestras colaboradoras. Tenemos primeramente a Mayra Plumey, quien es portavoz de la Fundación Las Voces de RAISA, que es la organización dedicada a promover la concienciación sobre el cáncer cervical y su prevención. Así que, ¿cómo te encuentras? Muy bien y gracias por tu invitación. Ya más adelante. ¿Cómo te encuentras, Lili? Saludos y feliz año nuevo. Bueno, y no podía faltar también el testimonio fehaciente de una sobreviviente de cáncer de estérvicex. Así que vamos a saludar a Isabel Guevara, que también se une a la conversación. Hola, Isabel. Hola, Mayra. Saludos, Lili. Saludos. Bueno, no sé si también tienes el mute. Es algo bastante típico y ya parte de las transmisiones desde que inició la pandemia a nivel virtual. Así que les voy a pedir que tengan un poco pendientes a eso, ¿verdad? Y así también como a nuestro productor de la revista de Medicina y Salud Pública. Yo creo que lo primero es poner en contexto, ya señalamos que es el tercer cáncer más prevalente para las mujeres a nivel mundial, pero queremos saber exactamente a nivel clínico, pues en qué consiste el cáncer cervical. Así que vamos a comenzar con Lili, quien es casi doctora con su vasta experiencia. No, tiene mucha. Y saludada en distintas condiciones. Lili, si nos puedes un poco poner en contexto, ¿verdad? Esta enfermedad y a cuántas mujeres en Puerto Rico afecta. Gracias, Mayra, y gracias por esa oportunidad, ¿verdad? Realmente yo soy una líder comunitaria que me he educado sobre el tema de la prevención y trato, ¿verdad?, de educar a otras mujeres como a mí misma sobre la importancia de lo que es prevenir los cánceres asociados al virus del papiloma mona. Mira, el cáncer cervical está entre los primeros cinco cánceres más frecuentes en la mujer. Es importante, ¿verdad?, señalar que el cáncer, cuando nos referimos al cáncer cervical, en el área, en la cervix, ¿verdad?, que es la área reproductiva de la mujer femenina. Es un cáncer muy silente, normalmente no presenta síntomas. Mayormente, la mujer presenta mayormente sangrado o tal vez dolor al tener relaciones sexuales o simplemente dolor en el área abdominal. Y muchas veces las mujeres no escuchamos nuestro cuerpo que nos dice que algo no está bien. Y parte del llamado que queremos hacer este año es precisamente que escuches a tu cuerpo y que tomes acción lo antes posible. La pandemia, como cualquier otra enfermedad, ha puesto en pausa muchas de las cosas que hacemos tradicionalmente. Así que parte de lo que queremos hablar durante este conversatorio es precisamente hacerle un llamado a la mujer que no detengamos nuestras pruebas diagnósticas, que no detengamos la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es el causante de nueve cánceres asociados a este virus. Y que, gracias a las voces de RAISA, que es un proyecto de nuestra organización, pues hoy, esta semana, este mes, se celebra lo que es el mes de prevención de cáncer cervical establecido por la legislatura de Puerto Rico. Claro, y es de los cánceres para los cuales hay una vacuna que pudiera prevenirse, además de esos otros cánceres. Así que es importante, ¿verdad?, que se sepa, se conozcan las herramientas que hay para poder prevenirlo. Porque sí hay sobrevivencia, y por eso tenemos el caso de Isabel, que se une a la conversación. Pero quería un poco ir sobre el momento en que ya hay síntomas. ¿En qué etapa se pueden manifestar esos síntomas? O sea, ya es un poco tarde, está avanzada la condición cuando ya hay síntomas. Mira, en realidad, te comento, ¿verdad?, que el caso de cada mujer es completamente diferente. Hay mujeres que simplemente cuando vamos a nuestra cita ginecológica nos hacen una prueba que se llama la prueba del PAP, que es el Papanicolaus, y también hoy existe una prueba para detectar específicamente el BPH, que es lo que le llamamos la prueba de BPH. En ese momento el médico puede identificar la presencia del virus, tratarlo y prevenir, ¿verdad?, cáncer. Hay otras mujeres que no somos tan disciplinadas en ir al ginecólogo anualmente, aunque hoy en día las guías han cambiado un poco, y estas pruebas están recomendadas cada tres años, lo que honestamente mi carácter personal, ¿verdad?, no lo favorezco, porque el BPH es un virus que puede desarrollarse de manera rápida, como también puede desarrollarse a través del tiempo y generar diferentes tipos de cánceres. Y aquí estamos hablando, Mayra, de cáncer cervical, cáncer anal, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer orofaringe, y ahora se habla del cáncer oral. También es otro cáncer que se está identificando bien relacionado al virus del papilomomono, así que es importante que nosotros vayamos a nuestra cita al ginecólogo, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, si nota algún tipo de laceración, tal vez como una ampolletita en el área genital, o inclusive a veces notamos unas laceraciones en la boca que pudieran persistir, pues es importante que vayamos al especialista de cada disciplina, en el caso de las mujeres al ginecólogo, en el área oral, al dentista, y en el caso de los hombres, pues a su urólogo o a su proctólogo, en el caso del cáncer anal. Así que realmente no hay un libreto que defina estos son los síntomas, y cuando aparecen estos síntomas, esta es la etapa en que se encuentra el cáncer. Así que es importante esa visita de prevención, ese tratamiento, y sobre todo, si estamos en edad de vacunarnos, como bien lo acabas de decir, es vacunarnos. ¿Y cuándo nos podemos vacunar? Desde los 11 años de edad hasta los 45 años de edad, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres. Hoy en día la vacuna tiene una aprobación para tan corto como los 11 años, de manera preventiva antes de estar expuesta al virus, o inclusive cuando tenemos un diagnóstico del virus, también es permitida la vacunación y altamente recomendada por los especialistas. Claro, es que no hemos mencionado que la propagación del virus es precisamente por transmisión sexual, una actividad inherente a la actividad, a la humanidad misma, por lo tanto, es bastante prevalente, aunque no necesariamente provoque esos tipos de cáncer, pero sí está asociado con los cánceres que mencionaste. En cada 8 de cada 10 personas van a estar expuestas a este virus, Mayra. Así que estamos hablando de que el 80% de esta población puede estar expuesta al virus del papiloma humano, unas personas lo van a liberar de manera natural, pero hay unas cepas específicas persistentes, que son las que muchas veces se acomodan en las diferentes partes que hemos mencionado del cuerpo, y van desarrollándose en su generación hasta causar cáncer, y esto es lo que previene la vacuna, precisamente, y sobre todo, cuando la diagnosticamos o diagnosticamos el virus, pues podemos tratarlo a tiempo y evitar que se desarrolle el cáncer, como también hay mujeres que desarrollan, o hombres que desarrollan unas primeras etapas de cáncer, puede ser tratable, como es el caso de Isabel, que va a hablar ya mismo, y las fatalidades, ¿verdad?, como es la historia de Raisa, en cual nos inspiramos para este movimiento de las voces de Raisa, y para que nos inspiramos en este proyecto de ley que requiere que los municipios, los gobiernos, las agencias, durante este mes de enero, llevemos una campaña bien activa de educar, y eso es lo que precisamente estamos hoy que acompañándote. Claro, pues vamos entonces a pasar directamente con Mitocaya, con Mayra Plumey, para que nos hable sobre la organización, y la campaña, ¿verdad?, de la que nos hacemos con muchos medios, exportando, ¿verdad?, el color teal, ese azul muy particular de esta causa, y cómo empezó el movimiento, Mayra. Pues mira, este movimiento comenzó hace aproximadamente siete años. Mayra, ya se oye bien, tú no la escuchas, pero ya está hablando, se escucha acá. Sí, tú no me escuchas, Mayra. Sí. Pues este movimiento comenzó hace aproximadamente siete años, ¿verdad?, que es casi el tiempo que Raisa falleció, y comenzó con un acercamiento de Lili, cuando, ¿verdad?, un par de semanas luego del fallecimiento de Raisa, a través de una amistad, pues, Lili se puso en contacto conmigo. En ese momento, pues, Lili me habló, ¿verdad?, de unirme a la campaña. Yo lo vi como una oportunidad para extender y continuar el ventaje que Raisa había iniciado cuando se le presentaba. Así es que tratamos de amediatamente, porque hemos estado durante estos pasados de siete años activos, tratando de educar, tanto en enero como en mayo, en enero como parte de la... Si me permite un momentito, Mayra, no sé si se desactivó la cámara, o accidentalmente se desactivó, y pudiésemos un poco recapitular... Ahora, es ahora. De nuevo, te queremos ver, ¿verdad?, queremos escuchar ese testimonio sobre esa historia familiar tan bonita que da inicio a este movimiento. Pues, mira, ahora y mejor. Ok. Pues, mira, este movimiento, como te explicaba, comenzó con un acercamiento que me hizo Lili y Lili. Pues, comenzó hace aproximadamente seis, siete años, pocas semanas luego del fallecimiento de Raisa, donde vivía a través de una amistad, pues, con un acercamiento que nos habló de la pareja de su interés, pero, ¿verdad?, como familia, pues, no. Y veíamos una oportunidad, pero no lo habíamos visualizado como, así como le digo a Lili. Yo creo que es una necesidad de la oportunidad que se ha hecho. Sobre todo porque es una continuidad del mensaje que hay que... La semana del sentimiento de Taista se hizo una publicación en el Nuevo Día, donde ella expresó, donde ella comunicó su situación, que ella exhortaba a las mujeres, a veces, en el examen de prevención, con la intención de que otras mujeres no hubieran... Se encontraban en una etapa, pues, avanzada. Y volviendo a bien, me gusta, ¿verdad?, de cómo inicia, pues, pues, a través de Voces, que me hace el acercamiento, y, pues, durante este tiempo, hemos hecho varias semanas, Voces, pues, hemos hecho varias semanas educativas en la escuela, ha habido proyectos de ley, de ley 1, donde, ¿verdad?, desde el año 2000, este enero, con la prevención y detección de la interés, pero nada es, ¿verdad?, junto a Voces, Voces, y al secretario de San Luis Capón, desde en aquel momento, pues, logró que se aprobara... Pues, tengo un poco de problemas con la conexión, pero creo que ya es pertinente también escuchar el testimonio de Isabel sobre, pues, cómo fue su caso, en qué momento lo detectaron, y cómo le ha ido desde que ha podido sobrevivir, y, pues, continuar también orientando a otras mujeres sobre el cáncer cervical. Pues, nuevamente, saludos Mayra, saludos Lili, gracias Mayra por la oportunidad. Yo me he sentido, después de mi experiencia de haber pasado un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, con el compromiso humanitario de concientizar a las mujeres lo importante que es, como dijo Lili, escuchar su cuerpo. En mi caso particular, empezó, yo dejé de ir al ginecólogo, porque siempre me puse en segundo plano, siempre estaba pendiente a mi hijo, a mi trabajo, a 20 cosas más que las mujeres nos ponemos nos ponemos por autopresión sin necesidad y nos desquedamos en segundo plano. Y siempre mis papás Nicolás aparecían con una, con células que aparecían con células extrañas. Y me da mucha tristeza cuando eso empieza a aparecer, mi ginecólogo no me hizo el acercamiento de la vacunación contra el BPH, porque eso se pudo haber evitado, porque no lo estoy culpando a él, también fue parte de esa información ahora mismo no es tan ¿cómo le digo? tan ¿cómo le digo la palabra? No entiendo, no encuentro la palabra en eso, perdone que no encuentro la palabra en español, hablar de esto, no es tan fácil hablar de esto porque pues lo relacionan como es una enfermedad de transmisión sexual, las mujeres se cohiben porque piensan que la van a catalogar de prostitutas o cosas como esa. Volviendo a mi caso en particular, pues yo empecé a sentir descargas vaginales que no eran normales, fui, me automediqué para no ir al médico porque dije que yo no quería ir al médico, pero eventualmente tuve que ir, me hacen el papá Nicolau y el doctor bebé que hay como una pequeña protuberancia que no es normal y el mismo me indica que no era maligno, que me iba a hacer la biopsia para salir de dudas, yo salí de esa oficina pensando, Dios mío, que nunca me llame porque yo no quiero saber nada y porque siempre que te llaman de una oficina de un médico después de un examen no es para darte la mejor noticia del mundo, pues me llamaron y efectivamente estaba en un cáncer en etapa 2 y rápidamente pues él me hizo una cita con un ginecólogo-oncólogo y yo asistí y después de haber pasado todo ese proceso el cual fue tan fuerte me he encargado de todo el mundo decirle tienes que como que hasta ayer estaba una compañera de trabajo diciéndome que tenía tiempo que no se había hecho el pama Nicolás y yo le reglé de un speech como que ¿cómo tú vas a hacer eso? o sea, tú no sabes el riesgo que tú estás corriendo o sea, te puedes evitar muchas cosas como me ha pasado a mí porque a mí la vida me dio un giro de 180 grados y yo agradezco en verdad haber pasado por este proceso y el haber sobrevivido para dar una oportunidad de seguir concientizando a las mujeres especialmente y a todo el mundo que lo importante es mantener sus chequeos al día Lili dijo algo que yo estoy totalmente de acuerdo con ella el papanicolau lo recomiendan cada tres años yo no soy partidaria de eso yo pienso que el papanicolau se tiene que hacer anualmente porque a mí el cáncer se me desarrolló en tres años que fue tres años que yo dejé de serme mi papanicolau y en tres años ya tengo un cáncer en etapa dos pues yo llego al movimiento de Raisa voces de Raisa Vélez Plumey a través del centro comprensivo de cáncer y yo me identifiqué tanto con eso que yo dije esto para esto yo tengo una segunda oportunidad de vida para yo unirme a este a este hermoso proyecto y y ser parte de ello y ser voz activa del legado que nos ha dejado Raisa pues gracias Isabel por compartir ese relato tan conmovedor y a su vez tan inspirador para otras mujeres que se muevan primero hacerse el examen el cernimiento y además a los adultos y tutores que ya tengan dependientes en edad en que se puede hacer o ver a recibir la vacuna del PPH pues así lo hagan me gustaría finalizar con una exhortación de las voces de Raisa ahora que estamos en este mes y semana de concienciación sobre el cáncer cervical con un mensaje y además donde podemos recibir más orientación orientación Gracias. Pues muchísimas gracias a las tres y, bueno, a mujeres a alistarse y también a los varones que ya pueden también optar por la vacuna para evitar el desarrollo de múltiples tipos de cáncer. Así que muchísimas gracias y feliz año a todas y a todos los que también sintonizan en esta transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Que pasen buenas tardes. Hasta la próxima. www.medicinaysaludpública.com